Hola mi queridísima gente, en esta ocasión les voy a enseñar como jugar Super City en el celular Para esto vamos a entrar a la Play Store Antes de haber entrado a la Play Store vamos a descargar Puffin Web Si se llama la aplicación, en este caso ya está instalada Vamos a abrirla y aquí ya llegó a mi Facebook Para esto vamos a hacer lo siguiente No lo siguiente, para que vean Lo voy a pasar aquí Vamos a ponerle Facebook de nuevo Y con último buscaremos aquí, pero en este caso lo tengo aquí Ustedes lo van a buscar en el buscador de Facebook Aquí le vamos a dar a, entra a Super City Entra muy rápido, va muy rápido el juego Y de hecho Ya con esto podríamos jugar Super City de PC en el celular Vamos a agrandar la pantalla Aquí está Para esto Para esto Igual si quieren mover las cosas porque va a ser algo complicado Vamos a abrirle por aquí Ahí ya está Lo enchiquece un poco Y pues bueno con esto podríamos jugar Super City de PC en el celular Espero que les sirva, les guste Se suscriban y me sigan en mi página de Facebook Ahora si me despido de todos ustedes Y nos vemos hasta un nuevo próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!